En la tierra argentina un nuevo faro, Neuquén, Mar, Minas. Copa. Uwe. Mundo. Esta interpretación. Para algunos, será criticada. Pero las psicografías de Parravivini siempre hablan de una Patagonia que ayudará a la humanidad. Para mí esta interpretación argentina un nuevo faro está camuflando la supuesta hospitalidad que debemos darle al mundo. La ayuda humanitaria son las bases militares de los norteamericanos. Avanzan los preparativos para la construcción de la primera base militar de los Estados Unidos en suelo argentino, con el aval de Mauricio Macri, la aprobación del gobernador Omar Gutiérrez de Neuquén y la dirección técnica del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas y la Embajada de los Estados Unidos, con el eufemístico nombre de Comité de Emergencias de Neuquén, COE. La comitiva norteamericana arribó el 10 de mayo de este año. De esta forma se confirman las sospechas que se venían sosteniendo desde los últimos años sobre Neuquén como posible zona estratégica dadas las reservas petrolíferas y gasíferas de vaca muerta y luego de que en 2012 el gobierno de Cristina Kirchner cancelara el proyecto de una base norteamericana en Chaco. Así lo informaba el diario Clarín, de aceitadas relaciones con la Embajada, el 22 de mayo pasado, Estados Unidos le anunció al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que retomará la construcción de una base de ayuda humanitaria en su provincia. La estructura había sido proyectada en 2012 pero la fuerte polémica que despertó la construcción desalentó la iniciativa en Neuquén. Pero corren otros aires políticos y todo indica que en esta oportunidad el plan original se concretará. Según el periodista de Clarín, Claudio Andrade, el mismo que se cansó de inventar pistas falsas en el caso Santiago Maldonado para proteger a la gendarmería, que tengo en la psicografía referida a Maldonado. Mapa donde desaparece y aparece Santiago Maldonado. La psicografía se llama Argentina Conocer a un ángel de paz. Arriba donde se ve el pelo hay un hombre nadando en el río Chubut. Los ojos tienen la letra B Bullrich-Venet. Presagio de base. La forma de la nariz es un hombre atado. Cabeza abajo. Sacrificio que se realizó para que la Argentina de Macri esté en el grupo satánico. Lo mismo pasó con el submarino. Retomando el tema de las bases. Según el periodista de Clarín, Claudio Andrade, el mismo que se cansó de inventar pistas falsas en el caso Santiago Maldonado para proteger a la gendarmería. De acuerdo a la descripción oficial entregada por la provincia, el edificio servirá para albergar a los miembros de defensa civil y comité de emergencia en casos de situaciones drásticas tales como inundaciones, erupciones de volcanes, entre otros. En la psicografía de Benjamín Parraviccini entre las palabras escritas en el dibujo se lee copa y también ue. Esas palabras unidas son el nombre de un volcán. El volcán Copa ue. Y con el pretexto del volcán está la ayuda a situaciones drásticas tales como erupciones de volcanes. De acuerdo a Leonel Sacharri, secretario general de la gobernación de Neuquén, no se trata de una base militar, sino del programa de ayuda humanitaria para retomar la marcha de la obra que se suspendió en 2012 y que consiste en un depósito y un edificio de oficinas para la coordinación de defensa civil y otros organismos ante una emergencia. Sin embargo, como bien expresa el analista Francisco Olaso en base a explicaciones de la especialista militar Elsa Bruzone, las bases humanitarias son caballos de Troya para bases militares de mayor complejidad. El faro es el caballo de Troya de los Estados Unidos. El faro, el ojo. Ojo que está en lo más alto de la pirámide. Pirámide que con el ojo nos vigilara. Otra de las palabras que aparece es la de minas y sobre ésta se puede asociar el trabajo en las minas petrolíferas. Queda claro que la zona de Neuquén tiene una relevancia especial a raíz del potencial de Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo, zona en la que los Estados Unidos tienen inversiones estratégicas con empresas como la Siebra Ann y la ExxonMobil, ambas de la acaudal a dinastía Araacafelar, controlante también de la banca JP Morgan Chase. La misma nota de Clarín lo reconoce, se estima que en los próximos 10 años, la inversión global en equipos y estructura en el yacimiento no convencional superará a los U$ 100.000.000. El mayor porcentaje de ese dinero provendrá de compañías estadounidenses. La otra palabra es mundo, se puede entender claramente que la potencia mundial el faro que está por encima de todos un nuevo faro el país invasor. La palabra mar está relacionada con los límites de control a través del faro. Desde la cordillera donde se encuentra el volcán Copawe hasta el límite marítimo. Gracias por ver el video.